Final Round Bienvenidos amigos gamers a un nuevo videito Estoy aquí con mi skin de hamburguesoso Algo así se llama Y esta semana Tiraron este minijuego Que se llama Full Speed Sliding Un juego bastante Bueno No es tan difícil Y en el que te podí sacar una coronita muy rápido O sea acá Este es el minijuego para farmear coronas Ese o el piso resbaloso Ese también lo probé y también saqué las dos Bastante fácil Esa no la jugué Pero Este video no va a enfocar en ese Así que vamos por allá Una manera rápida de farmear coronas Vamos a hacerlo Ya Somos tres solamente Podría ganarla un poquito más rápido A ver Si es que los otros no son tan tan buenos Porque yo obviamente no soy bueno para este juego Mira la chuntera por ahí Este juego ya me lo aprendí un poco Y la verdad es que Ahora me la paso un poquito más rápido Aquí la técnica es obviamente Saltar Y justo antes Vale No voy a llegar Me botó justo Me alcanzó a pegar Vamos Segundo intento Espero que pase la pelota esa Y ahora Vale Pasamos Mira si no hubiera sido por esa pelota Le hubiera pasado súper rápido esto Aquí intento pararme Para agarrar más velocidad Salto ahí Reboto y Vale Así de rápido Ganamos En menos de un minuto yo creo Así de rápido Gané el nivel Igual acá Juegan solamente cuatro jugadores Así que Te puede Parejar con jugadores No tan buenos Y tú sin ser un jugador pro Puedes ganar Y en menos de un minuto Obtuve una corona En vez de jugar Por ejemplo Un show completo Un show en escuadrón O un show en pareja Que se demora mucho Y es más difícil ganar Aquí puedes farmear corona rápidamente Ganar más rápido Más fácil Ya sacamos la winnie En delante estaba en directo Y también gané en directo Como tres veces A lo mejor podría poner un Cortito de un video Del directo que hice Viendo semi cara Para que vean Que igual Gané hartas veces acá Y ya obtuve una corona ¿Ves? Así de fácil se farmea Y estoy por sacar La brujita de oro Ya Hasta acá Era un piquero Pero conchito Para que vean Ya estamos acá Ya estamos acá Estamos acá Estamos acá No Ya la había hecho Buena la primera Vamos Checkpoint Está súper bueno el mapa Primera winnie Está súper bueno el mapa Está bueno Está bueno 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 Lo que no vi recién Cuántos días quedan Aquí está el juego Full speed Quedan cinco días O sea voy a tratar De subir el video Lo más rápido posible Para que ustedes Aprovechen de farmear coronitas Quedan cinco días Además que aumentan Hortas coronas Así que eso Si el video les gustó Dejen su lindo like Suscríbanse Y Nos veremos en el próximo videito O en el próximo directo Que haga Para que Activen la campanita Y se pasen a un directito Que haga Voy a jugar después de esa A ver si les saco un video también Pero es más fácil en esa Esa es muy muy fácil Y eso amigos Nos estamos viendo Bye ¡Suscríbete!